¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de productos de la web iHerb.com Sabéis que me gusta mucho esta página y que sé que a muchísimas de vosotras os gusta esta página Entonces me gusta compartir también con vosotras los productos que yo compro en la página Que por una razón u otra me he decidido a comprarlos Y nada más, vamos a comenzar con el vídeo Bueno, pues lo primero que os quiero enseñar es una cosa de maquillaje Que a mí no me llamaban mucho la atención las cosas de maquillaje de esta página Pero este lo vi en un blog y dije ¡Buah! Me encanta Buscando cosas aconsejadas por otras chicas de esta página Encontré este labial Este labial es de la marca Benecos El tono es el Pink Honey Y es un tono muy parecido al labial Patisserie de MAC Pero para mí este tono es más cubriente Perdón, este labial es más cubriente No tiene tantos destellitos dorados y tiene un subtono más rosita La barra es esta, como veis la tengo gastadísima Porque la he estado utilizando muchísimo Y os voy a enseñar aquí el swatch de la barra Es un color labio, tal cual Es un tono labio que a mí me encanta La utilicé para un tutorial mío, creo que el de Con Productos Better Que os lo dejo por aquí Y si os gustan este tono, o sea, si os gustan estos tonos de labiales os lo recomiendo Su precio está por 13 dólares Al cambio, pues son unos 10 euros y poco Está muy bien de precio Dura mucho tiempo, como los labiales de MAC Y cuando se me termine voy a ir corriendo a comprarme otro Porque me gusta mucho Está con el Patisserie ahí y ahí Y es de mis labiales con los labios favoritos, favoritísimos Otra cosa referente al maquillaje que me compré Fue esta brochita de aquí Que es una mini mofetita de la marca Videlium Tools Es la 953 Para que os hagáis una idea Os la voy a comparar con esta Que es la de Real Techniques Y como veis es mucho más pequeñita Esta es muy, muy, muy igual a la pequeñita que tiene MAC La estoy utilizando para esta base en crema de Kiko Para esta base, ¿vale? La pongo aquí y es bastante precisa La he utilizado también para la zona del corrector Como veis Para esta zona de aquí deja el corrector súper natural Si tenéis un corrector que os haga estrías Que os resulte difícil trabajar con brochas sintéticas Os recomiendo esta brochita para esa función Porque es perfecta Fijaos, es que tiene un tamaño perfecto para la zona esta del ojo También para aplicar el iluminador, para todo Y su precio creo que está por 10 o 11 dólares O sea que está bastante, bastante bien de precio Muchísimo más barata que las de MAC Y me encanta el mango porque de mis colores favoritos es el amarillo Me gusta mucho para cosas de tener en casa Y todas estas cosas, me encanta el color amarillo como a mi chico Otra cosa que me compré porque se me está acabando ya mi aceite corporal Deli Plus, el de que es tipo gel Es este Me compré este aceite de coco Trae 260 mililitros Me pareció por las críticas que estuve leyendo de otras chicas en blogs Que era muy bueno Que para utilizarlo después de la ducha Para masaje y todo eso Iba muy bien No lo he abierto todavía Lo estoy abriendo ahora con vosotras Y tiene un olor a coco buenísimo Como veis la densidad Pues es lo que os digo Tipo gel, no es muy 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 líquido Aunque sí que es más líquido que el que estoy utilizando La deli Plus Pero quiero utilizar Este porque tiene Muchos menos ingredientes químicos Es todo más natural Y en general me estoy Gantando más por los productos de esta web Por eso Porque quiero empezar a utilizar En mi piel, en mi pelo En general todo Productos más naturales Y por eso Por eso os lo quería enseñar Y por eso me lo cogí Su precio No estoy segura Os lo dejaré por aquí Porque ahora no No me acuerdo Y no tengo aquí tampoco La factura Bueno os lo dejaré por aquí Vale chicas Pero no era nada caro Otra cosa que me cogí Fue este acondicionador Sabéis que yo utilizo Como acondicionador El de Las El crema americana Y me encanta Pero me encanta por el olor No por la hidratación Entonces No quiero un acondicionador Con siliconas En mi pelo Porque yo el acondicionador Me lo pongo en la raíz Y en la De medios a puntas Me pongo mascarilla Ya sabéis que yo tengo El cuero cabelludo súper reseco Entonces No se me engrasa el pelo Por ponerme mascarillas Ni por mis acondicionadores De la raíz Entonces Ese es bastante caro Lo llevo por mitad Me encanta como huele Pero quiero probar otros Otros productos En este caso Este es También Muy muy natural Como son los productos De las O sea muy natural No es todo 100% natural De este producto Pero bueno He leído que Que hidrata bastante bien No como un acondicionador Que lleve siliconas Lo que siempre os digo Pero bueno El olor Huele a piruleta Es una maravilla No lo he utilizado todavía De hecho Os quiero hacer un review De cada uno de estos productos Cuando los haya utilizado Y lo voy a hacer en el blog Que tengo el blog Súper aparcado Y no le hago caso Porque estoy más con el canal Que con el blog Pone que los ingretes Son naturales y orgánicos Lleva queratina Lleva también Creo que lleva aloe No estoy segura A ver Es libre para menos No tiene colores artificiales Y el pH Es Natural O sea El natural no Neutro Que se me va la olla Lleva pantenol Lleva balsa Muy vitamina E Que más os puedo decir Pone que se debe aplicar De 1 a 2 minutos En el pelo Si queréis que os haga más efecto Dejarlo de 10 a 10 minutos Pues como levantar Las mascarillas Chicas Pone que deja el pelo Muy elástico Que reduce El encrespamiento Que lo deja muy natural Y bueno Poco más Que lo deja también muy brillante Lo que más me llamaba la atención De este producto Es lo bien que habían hablado Las chicas Sobre Sobre que para no ser Un producto Sin siliconas No te deja el pelo reseco Y el olor que tiene Ya os digo Que solo por el olor Merece la pena Y su precio Creo que está Por menos de 10 dólares Volví a repetir Con la crema De De Desert Essence Yo me cogí en el anterior Pedido Esta de coco Me encantó Y como para verano Me gusta mucho Este olor Pues me lo cogí Ya os lo enseñé En el último Vídeo Que está por 6 dólares Y me cogí esta Que tiene muy buenas críticas También Que es la de Spicy Vanilla Chai Que tiene un olor A vainillado Y tiene casi mejores críticas Que esta Y no la he probado todavía Solo he probado esta Y con esta Estoy encantada Y por último Bueno no menos importante Os voy a enseñar Esta Un pelo ha caído Esta Ya lo diré Como siempre estoy A ver Como se llamaba Pasta de dientes De la marca Naturage Gate Naturage Gate Es una pasta dentífrica De 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 menta Y es enorme El bote Entonces me salió Súper barato Porque está 170 gramos O 106 mililitros Y creo que Me costó Sobre los 2 dólares Y pico Al cambio Pues ya veis Un euro Y poco Entonces Merece mucho la pena Por eso Porque es un bote Enorme Como podéis ver Es como mi cara Si que la he probado Y me deja La sensación Muy fresca En la boca Y No puedo deciros Mucho más De una pasta de dientes Que me ha gustado Que no lleva Sulfatos Que más os puedo decir No lleva Parabelo No lleva Sulfatos Está libre De flúor No lleva Colores artificiales Está libre De testado En animales Ya lo sabéis Y bueno Un poco más Ya os digo Básicamente Es que es de menta Me vino de regalo Este Sobrecito De té Que bueno Yo se lo daré a mi novio Porque no me mola el té Y algo que me gusta mucho Que traes siempre Estas cajas Son estas bolsas Que yo os recomiendo Que las utilicéis Para cuando vayáis de viaje Que no se os salgan Los productos Porque va muy bien A mi se me salió un producto Y gracias a que lo llevaba Hermetic Con una bolsa como esta No tuve No tuve mayor problema Bueno chicas Este ha sido mi vídeo De productos de iHer Espero que os haya gustado Porfa Si sabéis De algún producto De iHer Que me pueda gustar Y que a vosotros Os haya gustado Dejádmelo en comentarios Porque me gustan Muchos los productos De esta página Y seguiré comprando Por los siglos En esa página Y nada más chicas Bueno deciros Que en los labios Llevo el labio El Vegas Bolt De MAC Que es un tono Naranja Clarito Con un puntito De coral Y en las mejillas Llevo este colorete De NYX Que me encanta Es el tono CB13 Ticlet O Ticlet Ahí lo estáis viendo Es un colorete En crema Y es un tono Naranjita Con destellitos Doraditos Os lo voy a enseñar Ya que estoy A ver Os lo voy a poner aquí Me encanta Me encanta Es como el coralista Pero en crema Es una pasada Chulísimo Es muy 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 bonito A ver Aquí lo veis Es precioso Me gusta un montón Da un aspecto De salud A las mejillas Que me encanta Ah y el suéter Por si me lo preguntáis Es de Stradivarius Es de esta temporada Mirad Es un color Base Bueno un color Base Un color rosa Fluor Con un tono Base Y me costó 12 euros Está súper bien De precio Por si os gusta Un beso a todas Nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Gracias por verme Por estar ahí Os dejo mis redes Sociales aquí abajo Estoy en Twitter En Facebook En Instagram Bueno aquí en Youtube También tenéis el enlace Al blog Os dejo también Mi código de descuento De iHer por aquí Os dejo también En la página abajo Y nada Un beso muy fuerte Nos vemos en el siguiente Chao chicas Gracias 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 por ver el video.